Ya sé, yo soy muy científica, pero bajo las dos cosas. Trabajo mucho con las dos cosas porque están conectadas. No podemos decir que nuestra mente está nada más arriba o que la espiritualidad no tiene nada que ver. Cuando nosotros conectamos nuestra mente con nuestro corazón es cuando se da esa magia angélica porque nosotros vamos a unificar nuestro pensamiento con nuestro sentimiento. Y entonces vamos a hacer esa petición y vamos a bajar a esos ángeles. Este curso yo lo he dado en varias ocasiones. Ahora va a ser un poquito más amplio porque vamos a hacer varias cosas en este curso. Y este curso nos va a ayudar a conectarnos precisamente con todo esto. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos revelando poco a poco y vamos quitando todas esas capas que tenemos encima de nosotros a través de todo lo que es la magia angélica, vamos a ver que vamos a ir pudiendo encontrar esa paz para nosotros. Y si tú te encuentras en paz, si yo me encuentro en paz, si Alcione se encuentra en paz, va a encontrar ese amor y esa paz y esa tranquilidad que todos necesitamos en esta vida. ¿Sí? Mari Carmen, el tema de todos los conflictos que estamos viviendo en tu país, en mi país, en todo el mundo, y la tensión, el miedo, ¿son como frenos? ¿Qué es lo que pasa energéticamente cuando vibramos bajo? Mira, cuando estamos vibrando bajo, hace cuenta que es como si fuera una sola línea, ¿no? Si nosotros nos imaginamos que en esa línea, de un lado encontramos lo que es el amor y en el otro lado vamos a encontrar lo que es el miedo. Y nosotros, todos los seres humanos y todos los seres de este universo, nos manejamos en esas frecuencias. ¿Sí? Y esas frecuencias, cuando nosotros bajamos nuestra frecuencia, nuestro cuerpo, nuestra mente, todo se hace más denso. Y lo que hacemos más denso es sacar todos nuestros instintos, nuestros instintos primarios. ¿Sí? A lo que vamos a hacer es que si tenemos más miedo, vamos a reaccionar con mucho enojo. Y ese enojo lo vamos a proyectar hacia todos. Entonces, cuando nosotros estamos proyectando el miedo en enojo, en insatisfacción, en inseguridad, en violencia, ¿sí? Eso es lo que pasa cuando nosotros bajamos nuestra vibración. Porque el miedo es la emoción más común que tiene el ser humano. Y con esa emoción nos movemos mucho tiempo, ¿sí? Y cuanto más miedo acumulamos, más primitivos nos volvemos. ¿Sí? O más sumisos. ¿Cómo tendríamos que comenzar para salir? Eso vamos a aprender en el curso. ¿Desde la vibración más baja de duda, miedo, para ir conectando con los ángeles? ¿O necesitan las personas ya tener una vibración alta para entrar? No, no necesitamos tener una vibración alta para entrar. Porque el mismo curso, como son 21 días, no es nada más un solo día que van a escuchar una plática. Vamos a hacer esta plática. Me lo han pedido mucho que quieran, que quieren trabajar con esta magia angélica. Pero saber un poco más. No nada más hacer las meditaciones, sino que sepan un poquito más acerca de cómo se mueve todo el mundo angélico. Cuando nosotros trabajamos con este curso, vamos a ir, poco a poco, vamos a ir limpiando. Todo el curso es un proceso. Este es un proceso que ya ha sido pensado y todo. Ya empezamos con los principados, hablamos con los diferentes arcángeles. Y vamos a ir trabajando con cada uno de ellos, ¿sí? Y este curso nos va a sanar muy, 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 muy fácilmente. Porque vamos a hablar de los serafines, de los querubines, de los tronos, de los dominios, poderes. Vamos a liberarnos de lo que es el karma. Cómo liberarnos, o sea, los principados. Vamos a hablar de San Dalfón, de San Gabriel, de San Miguel, de San Rafael, del arcángel Aniel, del arcángel Camael, ¿sí? Y vamos a hablar de Saquiel, del ángel de la guarda, de los cuatro ángeles guardianes, de Saquiel, de Raciel, de Metatrón. Y vamos a reconocer a los ángeles a través de todos nuestros sentidos. Entonces, poco a poco es como ir dando toda una sensibilización. Claro, tú me preguntabas antes si lo trabajaba con la cábala. Estos ángeles son los ángeles de la cábala. Pero no trabajamos con la cábala directamente. Trabajamos con los arcángeles. Y vamos a trabajar con ellos, ¿sí? Entonces, esto vamos a ir haciéndolo poco a poco. Y cada una de las situaciones que vamos a ir viviendo, las vamos a ir transmitiendo y las vamos a ir agregando poco a poco con nosotros mismos. ¿Sí? Es todo un proceso. Un proceso en que nosotros vamos a ir desde trabajar lo que es el perdón, de trabajar la culpa, de liberar el karma, de pedir la protección, de pedir el amor, de pedir la guía de nuestros arcángeles. Entonces, todo lo vamos a ir trabajando poco a poco con cada una de las meditaciones, ¿sí? Y obviamente que el curso de dos horas que vamos a tener durante tres domingos va a ser una explicación acerca de cómo está el mundo angélico, ¿sí? Y cómo podemos accesar a esa magia angélica. Y cuáles serían los elementos que se va a necesitar para pasar el curso. ¿Va a haber tarea? ¿Qué tipo de ejercicios prácticos va a haber? Mira, este, ejercicios prácticos vamos a tener que realizar la meditación diaria, ¿sí? Y leer el pequeño, la pequeña frase o el pequeño, este, lo que vamos a hacer. Son pequeños ejercicios que vamos a realizar cada día y cada día vamos a ir trabajando con ese ángel, con ese arcángel. Porque así es como los vamos a llamar. Cuando nosotros, nosotros hablamos con los ángeles y solicitamos su ayuda y su presencia, ellos acuden. Para ellos es música que nosotros estemos hablando con ellos y que solicitemos su ayuda, ¿sí? Los ángeles son hermosísimos y nos vienen a ayudar y se presentan de una manera maravillosa en donde a nosotros se nos van a ir abriendo los caminos. Yo les digo, ¿por qué pedir cosas tan difíciles cuando podemos pedir cosas muy fáciles, ¿sí? Podemos pedir, o sea, en lugar de que, digamos, que me llegue el millón de dólares, ¿por qué no pides lo que necesitas, sí? No necesitas el millón de dólares, por eso no se te da, porque no es lo que necesitas realmente. Si tú realmente necesitas algo para solventar tu vida, pues pide que se te abran los caminos para que te llegue. Si tú necesitas un lugar en el estacionamiento, pide el lugar en el estacionamiento y te aseguro que te lo van a encontrar fácil, rapidito y cerca de donde tú quieres. Entonces, ¿sí? Pídelo de buen modo. En el pedir está el dar y el pedir de buen modo vas a ver cómo simplemente ya luego con un pensamiento, uy, se te van rapidito todas las cosas. Y los ángeles son hermosísimos, ¿eh? Hermosísimos, de verdad, ¿sí? Y fíjate que el otro día salí pocas veces algo y se me cayó un arete, ¿sí? Y yo dije, pues, se me cayó con el doctor porque me quité la blusa, me quité todo y pues, ¿no? ¿verdad? No pasó nada, llegamos a la casa, me desvestí, me desnudé, me quité toda mi ropa y en la mañana, o sea, me acosté a dormir, el arete yo ya lo había soltado, ¿verdad? Yo dije, se perdió. Y ya que pasa esto, en la mañana voy al baño y oigo un clic, clic. Y dije, ay, pues, que se caería. Yo no me ubicaba con que pudiera ser el arete. Entonces, mi amiga que iba conmigo, ¿sí? Entra después que yo al baño y me dice, mira tu arete, te lo quitaste, se te cayó. Ella pensaba que era el otro que no se había perdido y apareció. Aquí están mis dos aretes, ¿sí? O sea, habíamos ido a mil partes, o sea, ¿qué dices? A ver, ¿cómo es posible? ¿Cómo llegó? Te lo entregaron, ¿sí? Mi amiga dice, se volvió loca, me dice, no, no es cierto. Dice, ¿qué le hiciste? No era que lo trajera en la ropa, no era que lo trajera pegado. Yo me había bañado en la noche cuando llegué y me bañé porque había llegado el doctor y dije, me voy a dar un baño porque llegué muy sudada, ¿sí? Y dije, bueno, qué curiosos, porque yo lo solté, pero sí se lo había pedido a Angelitos Misaretes, ¿sí? Y ahora sí, bueno, dije, pues tendré que comprar otros. Fíjate cómo son de lindos, o sea, y es un detalle, ¿no? Son pequeñas cositas, pero las pequeñas cosas que van haciéndose cotidianamente, todos los días, y que vas viendo cómo ellos están ahí presentes, ¿no? Hay una pregunta que siempre me hacen, y ahora que vamos a hablar del tema de ángeles, es como que cuando vas a algún santo en la iglesia, hay personas que van y dicen, ya, si me haces este milagro, te voy a poner velas, te voy a rezar, o hacen un voto. Eso se hace también con los ángeles. Es como que hay un dar y un recibir, si te hago esto, tú me das esto, y si te han encontrado el arete, ahora tienes que poner diez velas, o no, sí, no sé. ¿Cómo funciona? Mira, este, generalmente cuando yo hago la meditación, pongo una vela, pero la vela la pongo para que llegue la luz, y para que haya más luz, con esa intención. Pero no es necesario. No es necesario, y cuando no, ellos, ¿cómo pueden saber, o sea, cómo se pueden fijar si les das diez velas, o les pones diez velas, o les hiciste una manda de que te fuiste hincada, quién sabe dónde? A ellos eso no les sirve. Sí, no les sirve. Le sirve más que tú hagas una buena acción. Le sirve más, o sea, pero es porque tú elevas tu vibración. Y hacer una buena acción va a subir la vibración de los otros. Y te va a ayudar. Ese es el pago, entonces, ¿no? La buena acción, el hacer. Exactamente. Pero no es porque necesiten un pago. Ellos no necesitan un pago. Ellos ven tu corazón, cómo estás tú en tu corazón. Cuando tú crees que vas a ir y vas a ganarte porque pusiste diez velas, ellos te van a hacer el favor, eso no juega así. Eso juega para las cosas materiales de aquí en la tierra. ¿Sí? Yo te compro tres chocolates y te tengo que pagar veinte pesos. Punto. Pero no es, ellos no juegan en ese sentido. No saben jugar en ese sentido. Más bien es, ve en tu corazón y desde dónde lo estás pidiendo. Por eso es muy importante que nosotros elevemos nuestra vibración, que limpiemos nuestro corazón. Y en este curso vas a ver cómo se va limpiando todo tu corazón y vamos limpiando paso por paso todo nuestro corazón. ¿Sí? Y vamos viendo cómo al final, al final de todo este curso, muchas personas que lo han terminado y que lo han hecho varias veces, me dicen, oye, Mari Carmen, gracias. Me diste la oportunidad de ser agradecida. Porque se nos olvida agradecer. Y a los ángeles hay que agradecer. Hay que agradecer a la vida, hay que agradecer a Dios, todo lo que tenemos, todo lo que vivimos, todo lo que somos. Bueno y malo. Porque nosotros lo podemos considerar malo, pero no vemos el bien mayor. ¿Sí? A veces podemos decir, ay, es que no pude ir a esa fiesta, ve nada más, me la perdí. ¿No? Pero ¿quién te dice que antes de llegar a esa fiesta tú no podías, o ibas a tener un accidente, o que dejando a tus hijos en casa ellos podían correr peligro? Y no vemos ese bien mayor. Entonces tenemos que aprender a agradecer y decir, ¿sabes qué? Todo es por algo. Todo se está dando por una razón y nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos y a seguir las señales que nos están marcando nuestra vida. no resistirnos, no poner esa resistencia. Porque cuando nosotros ponemos esa resistencia y no fluimos con lo que está sucediendo en la vida, entonces lo único que va a suceder va a ser que nosotros vamos a estar más y más y más en resistencia. Y esa resistencia no va a llegar a nosotros los milagros que nos pueden dar así como ellos los ángeles. ¿Sí? Perfecto. Así que hay que bajar. Mañana comienza entonces esto de los 21 días y lo que estoy entendiendo es que después de este proceso vamos a entender muchas cosas. Vamos a saber cómo funciona el mundo energético y también la gratitud, ¿verdad? Así es. Vamos a hablar de la gratitud y de la maravillosa forma que tenemos de bendecir. ¿Y qué es el bendecir? Porque muchas veces yo cuando, fíjate, cuando me da risa porque me rió de mí, me rió de mí. Cuando yo oía a las abuelitas que decía, ¡ay, Dios te bendiga! Sí. Decía yo, bueno, ¿qué les pasa? Eso es de abuelitas, ¿no? Ahora ya soy abuelita. Pero, pero no lo entendía. Yo no entendía qué querían decir con esa, ¡ay, que Dios te bendiga! ¡Ay, qué bendecida eres! ¡Ay, qué! O sea, yo decía, ¿qué es eso, no? O sea, solamente las abuelitas lo hacen, pero no entendía, no entendía esta parte y esta parte es muy importante porque nosotros tenemos que entender qué es ese bendecir, ¿no? Es el bien decir, ¿sí? O sea, es desear totalmente el bien. Entonces, aquí vamos a aprender también a bendecir, ¿sí? Cuando decimos, bendices tus alimentos. Bueno, y yo decía, ¡ay, hello! Pues si ya, si los preparó mi mamá, ¿qué le voy a hacer, no? O sea, aparte todos los días. Yo decía, hasta aquí tenía yo al... El catecismo. Sí, no, el catecismo, ¿no? Yo decía, Dios mío, mi vida, bueno, ¿qué están diciéndome, no? Y ahora, o sea, cuando entiendes que estás bendiciendo los alimentos para que esos alimentos, estás dando las gracias, ¿por qué das las gracias? ¿Por qué estás recibiendo esos alimentos? Y qué importante es, ¿no? Bendecirlos porque estás bendiciendo a la madre tierra que lo cultivó y que te está dando esos alimentos. Estás bendiciendo a la gente que lo cosechó, que lo elaboró, a la gente que lo cocinó, ¿no? Y estás bendiciendo y dando gracias a Dios porque tienes ese plato enfrente de ti. Entonces, todo viene como... Es muy profundo, es muchísimo más profundo que nada más decir que Dios te bendiga, ¿sí? O decirle a Dios. ¿A Dios? Fíjate, decimos a Dios, ¿sí? ¿Y qué quiere decir ese a Dios? Ese a Dios no es más que ve con Dios, ¿no? Dirígete hacia el Padre, dirígete así, que Dios te acompañe. Ya nada más nos quedó en el adiós, ¿no? Pero ahora yo también decía, bueno, cuando me decían, que Dios te acompañe. Sí, claro, ¿no? Y casi, bueno, yo hasta subía los ojos, ¿no? Yo como buena adolescente, ¿no? Yo decía, ay, Dios mío, ¿no? ¿Qué es esto? Pero ahora que lo puedes comprender y que ahora sí lo puedo explicar y que lo puedo decir, cuando nosotros entendemos cuál es ese mensaje, ese mensaje lo podemos recibir de una manera muy diferente, ¿sí? Me encanta. Es bien completo todo esto que vamos a aprender y gracias. Estamos uniéndonos también con Colombia, México, Bolivia y vamos a dar la bienvenida a todos los que estén escuchando, no importa el país que son. Las clases van a ser por Zoom y van a ver igual las meditaciones guiadas que nos vamos a... Creo que va a ser una al día, ¿verdad? Va a ser una meditación diaria. Se les pone desde la noche anterior para que ellos tengan todo 24 horas de poderlo hacer, ¿sí? Y entonces las pongo en la noche anterior y ya al día siguiente lo van a tener. Las vamos a estar poniendo por YouTube. Les voy a pasar el enlace para que cada día tengan su meditación. Ya lo estaremos poniendo para que todos lo puedan realizar y todos los que se inscriban, pues estén muy contentos con este curso hermosísimo. Gracias y mañana nos vemos en la clase, Mari Carmen. Claro que sí. Mañana nos vemos a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, 10 de la mañana en México y Colombia y a las 11 de la mañana de 11 a 1 vamos a estar con Bolivia. Con muchísimo gusto y con muchísimo amor. Muchas gracias por esta invitación y por acudir a este llamado de luz que todos están invitados y que todos juntos vamos a hacer una bola de nieve. Ahora sí que juntos podemos hacer mucho más que uno solo y uno solo no podríamos. Con toda esta energía necesitamos que tú y que todos los que nos escuchen y que todos nos acompañen en estos 21 días en este reto que vamos a estar realizando con Alcione, con Jessy y con Mari Carmen desde México. Sí, pues muchas gracias y muchas gracias Alcione por toda la invitación y por todo tu cariño y por toda esta luz que nos compartes. Gracias.